¡Salió Revista Pronto! A solas con Candelaria Tinelli. Soy mucho más que la hija de o la chica de los tatuajes. Dice la joven que canta, pinta y defiende a los animales. Además, Nico Cabré afirma, en las relaciones soy simple, cuando no van, las corto. Y Flor Viña revela, con Nico estamos probando la convivencia. ¡Revista Pronto!